Música Jairo mire el Naruto Dominicano de Mano Guayabo A ver A ver Naruto Dominicano de Mano Guayabo Kirito Señores Aquí le tenemos Al Naruto Dominicano de Mano Guayabo A hacer el Jusuf de teletransportación A ver ninja Jusuf teletransportación Teletransportación Oh Ya teletransportado Señores Esto es increíble Es Naruto Teletransportación Podré ser de RD Pero no de Mano Guayabo Música Teletransportación 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 Teletransportación